Pero es el momento de abrirnos al mundo. Capítulo internacional, si está de acuerdo en empezarlo ya Pedro Brieger. Por supuesto, podemos zarpar, Víctor Hugo. Zarpamos hacia los Estados Unidos. El informe habitual de Matías Morales. La ofensiva contra la ciudad de Santuario que protegen a los indocumentados de las autoridades migratorias provocó la demanda de Chicago contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recientemente fueron emitidas nuevas reglas para que las ciudades reciban fondos para la lucha contra la violencia armada y el fiscal general, Jeff Sessions, declaró que aquellas que no compartan los datos personales de los indocumentados con el gobierno federal no podrán percibir el dinero. El alcalde de Chicago, Rame Manuel, justificó la medida asegurando que la retención de fondos destinados a la ciudad pone en riesgo a la población y es un acto inconstitucional. Emanuel agregó además que no se dejará sobornar a cambio de renunciar a sus valores y que de permitir la retención de los fondos se corre el riesgo de que esto sea solo el principio. Esta fue la primera demanda que desafía la disposición impulsada por Donald Trump pero se espera que también vayan a los tribunales otras ciudades de Santuario como Nueva York, Filadelfia o Las Vegas. Mientras tanto, la Casa Blanca continúa con su enfrentamiento con los medios de comunicación que publicaron que hubo una fuerte caída del apoyo al mandatario que se ubica en un 33% y que tiene una desaprobación del 61%. Trump salió al cruce de estas encuestas diciendo que su base de apoyo es más grande y fuerte que nunca mientras que poco antes el vicepresidente Mike Pence había calificado como ofensivo y vergonzoso un artículo del New York Times que asegura que está preparando su candidatura para las próximas elecciones presidenciales. Bien Matías, gracias. Un poquito más de Estados Unidos. Sí, porque es muy importante lo que comenta Matías respecto de los inmigrantes y la ciudad de Santuario que nosotros venimos analizando desde que Donald Trump llegó al poder. Vos sabés, Víctor Hugo, que en este año se emitieron 327 leyes sobre temas inmigrantes indocumentados en 47 estados, mucho más que el año pasado. Fíjate qué importante que es el debate que hay en Estados Unidos respecto a los indocumentados. Hasta tal punto que hubo toda una campaña para decir que la cadena de café o de bares Starbucks iba a dar grandes descuentos el próximo 11 de agosto a los indocumentados que se acercaran a tomar un café. Resulta que era falso, que era una maniobra para que muchos indocumentados se acercaran a los cafés y que después pudiera llegar la policía y llevárselos. Fíjate hasta qué punto se llega con esta locura, porque es una verdadera locura. Estamos hablando de seres humanos, de personas, no de indocumentados. Bueno, cuando pensamos en eso, por ejemplo, podríamos pensar también en quienes lanzan a las calles a la gente enloquecida para dar un golpe de Estado. Y se recoge lo que tenemos ahora en Venezuela. También, y fíjense que hace tiempo que les digo que estamos viviendo en un continente en disputa. Hoy, en simultáneo, casi en simultáneo, hubo dos reuniones de cancilleres para debatir el tema Venezuela. Una en Perú, en Lima, un grupo de 15 países se reunió ahí. Perú, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, México, Canadá, entre otros, con una declaración muy dura en contra del gobierno de Venezuela. Y dicen que no van a reconocer nada que haga la Asamblea Constituyente y que también van a presionar en organismos internacionales para que no acepten postulaciones venezolanas. La otra se realizó en Caracas, 11 países que conforman el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos. Y ahí estuvieron Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, mucho del Caribe, Dominica, con una resolución reconociendo la votación del domingo pasado de la Asamblea Constituyente. Claramente una región en disputa, dos reuniones diferentes, dos resoluciones diferentes. Muchas gracias. Una línea de Netanyahu. Una línea de Netanyahu porque podemos decir que Benjamín, cuerda floja a Netanyahu, también está la cuerda floja como Michel Temer. ¿Y por qué? Por numerosos escándalos de corrupción. Algunos incluso dicen que puede llegar a caer. Falta mucho para eso, pero hay un testigo protegido que fue su jefe de gabinete, su mano derecha y está envuelto en numerosos escándalos hace varios años. ¿Sabes lo paradójico, Víctor Hugo? Que puede caer un gobierno por temas de corrupción como Nixon, pero no por una ocupación de 50 años a otro pueblo o por una guerra en Vietnam. Así es el mundo. Así es el mundo.